Mi nombre es Nora Tobarré, senadora de la República por el Departamento del Meta del Partido Centro Democrático. Este foro es muy importante para la comunidad metense para poder expresar las necesidades que hoy tiene nuestro departamento en el tema turístico ecológico. Lamentablemente la explotación petrolera nos trajo una crisis enorme en el tema ambiental y social. Y hoy tenemos que entrar a fortalecer sectores importantes como el turismo porque tenemos todo el potencial. Y de la única manera que lo podemos lograr es haciendo un acuerdo público y privado y una política pública y privada.